La Semifinal ¿Ya salió? No Batalla a espaldas Tienen que ponerse de espaldas y no se pueden ver Jurados, ¿escucharon? Batalla a espaldas Niño Niño De espaldas, van a batallar de espaldas Se convierte en piedra el que voltea ¿Ok? ¿Todo bien? La gente toma la mano arriba Quiero ver tu mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Dale Vamos a batallar contra este incapaz Yo soy muy listo, pero si uno me gana, si uno es mal Este huevonazo viene vestido alemán ¿Qué? Pero se escapó de la cámara de gas A la peal que actual es el principal Soy un conche, su madre, porque rapeo para atrás Este huevonazo no me va a ganar Solo es un puñal, uno menos, uno más Me da igual Mano, tu solamente te pones a hablar Yo te gano y te hago el paso lunar Si dijiste que no te podía tocar Escúchame aún así, me enseñaron a perrear Como tu fraca, cuando va a rompear Pa' aquí, pa' allá Juta, juta Yo le enseñé a bailar Pregúntale cómo me muevo en la cama, comprenda Está bien, le voy a preguntar a mi camarón con cola A no, perdón, a tus chibolas Huevonazo, cuerpo de pokebola ¿En serio? Ese es el clon de una chibola Mano, yo me cacho las chibolas y soy bien harto Me cacho la de catorce Y a las que tienen trece me tienen harto Tengo tantas chibolas que mi Nabil Se ha mudado a mi cuarto Pero es mejor que te exijas Ojalá no le toque un guatón a tu hija Mi hija, tu hijo con mi hija Guatón, regresa, no es que yo quiera Siente feliz La verdad es que mi hija es mi horizonte Mi hija se llama Grecia Pero una pregunta ¿Tú conociste su nombre? Bien Segunda ronda A ver Mano Hey, hey Seguimos Por acá El número es el... Quince 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 Terminación Dos por dos sin salida No, yo conozco la mentedad del diccionario Y diré a los mercenarios que vengan y me digan lo contrario ¿Cuántas veces has hecho esta terminación a daño? Te toca un treintañero legendario Me toca un treintañero legendario Que ese daño cacho y todavía no conoce lo que es un ovario No conoce lo que es un ovario Tú no te cachas a daria Pero a ti te cacho un dario Me cacho un dario y me lo cacho diario tirando a un lado Me tomo un wispi y ese lo hago... Ayo Lo haces un dario De repente ese huevón era cabro y tenía ovario Pero ya repetí esa terminación Entonces este huevón es traicionado Si no, dígame lo contrario Pero aro no es traicionario Es que tu rap no es muy tradicional Es estrepitario Le dije estrepitario Me trabé Es un trabadiario Es un trabadiario La cagaste como rap Pero no eres lobo este palo ¡Sieeeem! 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 Replica, replica, replica ¿Por qué remiegas? ... ¿Quiere que te metas en medio para que los pares? Niño, niño. ¿Quiere que te metas en medio para que los pares? Dos, uno. Voy a ganar, me voy a hacer con cariño No vengas de pelotero, acá no gana el que le sale, la del Ronaldinho Huebonazo, tú no eres pelotero Eres un salirí, Tyler Pelotero Voy a la trabada, no hay que decirlo que va a dar la trabada del año En tu barrio es un Ronaldinho, puro caño Mano, yo soy extraordinario Y tú te vas temprano porque piensas que acá sale por el ano Mano, está bien, en mi barrio hay puro caño Pero en tu barrio, por tu pinta, no existen los baños Tampoco los peluqueros Oye, qué asqueroso de mierda Eres un fondaje de pez al rey Mano, te voy a dejar con esta rima a la banca rota En mi barrio al siglo, ¿sabes por qué? La buena mierda siempre flota Eres un idiota Tienes tan carado que piensas que un venitorado es tu compatriota Está bien, el rap quita las fronteras Mano, acaba esta batalla y lo agarramos afuera Como las huevas, este no sabe lo que le espera Cuando embarazó a su chivola le dijo, espera Sí, hermano, yo embaracé y la tuve nueve meses Pero tú quisiste y eso no pasa solo cuando dices a veces Porque cuando más tienes un hijo, menos creces Y la pastilla de 10 años, no como te la cuentan las reglas Son estupideces ¿Tú crees que me vas a hablar de hijos huevonazos como tú? Yo no creo de latas, yo creo de pastillas Por eso vine azul, huevonazo ¿Tú crees que tener un hijo es una virtud? Y vos lo pegando diciendo FIFA y FIFA Tener un hijo no es una virtud, es una necesidad Porque a veces un hijo de la tristeza te pasa a la felicidad Cuando tú quieras a tu hija y no tengas por alimentar Irás a todos y te dirán si no hay descuento en un pañal ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, me asusté por un momento, macho! ¡Bravo! ¡En tres, no se toquen! ¡Tres, dos, uno! ¡Perfecto! ¡Otra vez!